Música Ese que está allí es el culpable de toda mi agonía De que envejezca diez años en un día De que ya no tenga presente el porvenir Y ese que está allí Ajeno a todo, confiado y sonriente Con la certeza de que lo espero siempre De que sin sus besos no puedo vivir Te lo señalo Porque te has interesado en saber Qué me ha pasado Qué es lo que me hace sufrir Te lo señalo Sabes que es mi delirio Ese que está allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!